Lady Gaga anuncia Born This Way, el décimo aniversario y aquí en Pop News te traigo las últimas galanías. ¡Muy buenas Monsters! Se acaban de cumplir 10 años de lo que es para mí el disco más especial de Lady Gaga, Born This Way. No solamente para mí sino que para muchos fans también es un disco muy especial y evidentemente también para ella porque no ha pasado de puntillas por la celebración de este décimo aniversario, para nada. Ha preparado una serie de lanzamientos y celebraciones y festejos que irán desvelándose a lo largo de este próximo mes. Para empezar, bueno, pues estuvo celebrando el mismo día de los 10 años de Born This Way, uno de los discos también más especiales para ella, en Los Ángeles ya que se ha celebrado o se va a festejar cada 23 de mayo, fecha en la que fue publicado el álbum, el día Born This Way. Y bueno, pues le dieron la llave de la ciudad, etc. Pero es que además ha anunciado el lanzamiento de la edición décimo aniversario de Born This Way, que va a tener un nuevo diseño que estáis viendo en pantalla con una nueva galletilla y con el bucle diferente. A mí personalmente, bueno, pues me parece un auténtico detallazo que haya, bueno, hecho esta edición décimo aniversario porque ya hizo algo parecido con The Fame, pero no era tan espectacular como este. Además, lo que tiene de especial es que ha reservado un segundo CD para unas versiones que se van a hacer por artistas que han impulsado y forman parte del colectivo LGTBQ+. Y para abrir boca nos ha mostrado ya la versión de Judas por Big Frida. Un artista que, bueno, muchos me habéis preguntado, bueno, ¿qué te ha parecido la versión?, etc. Y he visto que, bueno, hay algunos que no le han gustado, otros que le han gustado. Mi opinión va un poco encaminada a que me parece una idea genial que le dé altavoz precisamente a todos estos artistas porque sí que es cierto que, bueno, ella se hizo abanderada de la lucha LGTB. Y ahora que le dé y le ceda sus canciones para artistas, para expresar a través de su propia música y tener al altavoz que tiene Lady Gaga, sobre todo me haría muchísima ilusión que fuesen artistas pues un poquito con un perfil de popularidad más bajito, ¿no? Como es el caso de Big Frida, que a mí personalmente no es una artista que me guste y que, bueno, ni su voz ni su estilo es algo que a mí me llame la atención, pero me parece maravilloso que haya hecho un estilo completamente diferente con Judas. Y yo creo que cumple ese cometido, ¿no? Hacer una revisita a una de las canciones que tenemos súper interiorizadas dentro de Bondi's Week, que es Judas. Y, bueno, pues al estilo de Big Frida, para bien y para mal, evidentemente, ¿no? A mí en este caso, pues su estilo no me mola, así que, bueno, la canción suena muy bien, es una producción que está muy bien hecha, pero a mí personalmente, bueno, pues no me gusta. Veremos a ver cuáles son los otros artistas que estarán en ese segundo CD versionando las canciones más míticas de Bondi's Week, porque no van a ser las 14 canciones, sino que serán en torno a 6, 8 versiones las que se van a hacer, e irán desvelando los artistas que estarán dentro de este especial décimo aniversario. Yo ya empiezo a fantasear con una versión de Arca de Shaysa, uff, a mí me encantaría, ¿no? Pensaba quizá en Marry the Night por Adam Lambert, que ya la he hecho con anterioridad, pero apuesto por artistas que quizá pues le den un giro de tuerca también a la producción, como es el caso de Big Frida, ¿no? Y que puedan jugar muchísimo con la producción llevándose las canciones a otro lugar completamente diferente, ¿no? Así que, bueno, veremos a ver cómo sale este proyecto. Pero también tiene pendiente algunas colaboraciones, que ya hemos hablado aquí en el canal, de su disco Cromática. Y es que, bueno, en los próximos meses verá a la luz una edición del disco de su último álbum Cromática en remixes, y lo hará en colaboración de diferentes artistas, ¿no? Ya han sido desvelados y confirmados Charles Xiex, Rinasa Guayama, Dorian Electra, Palo Vitar, pero hay algunos que se están sumando, como es el caso de Saiger, un artista que me encanta y que, bueno, estará dentro de Sword Candy, ¿no? Un remix que se va a hacer de Sword Candy. También se ha pedido que para los pasajes musicales de Cromática 1, 2 y 3, la encargada sea Grimes, así que estará también dentro de esta edición de remixes de Cromática. Falta todavía muchos artistas por confirmar y por desvelar, pero también, y como antes mencionaba, Arca y Xiexar, pues me encantaría que sean los rumores ciertos. Y es que, bueno, al parecer sí que estaría Arca en alguna producción. Y, bueno, esos rumores se están incrementando porque, bueno, quizá esté en una versión de Born This Way, o quizá esté en una de las versiones de Cromática. Así que veremos a ver qué sucede y aquí en Pop News estaremos haciendo llegar todas las informaciones que vengan surgiendo acerca de estos próximos proyectos de Lady Gaga. Por cierto, ya hemos hecho la reseña del décimo aniversario de Born This Way. Si te lo has perdido, te aconsejo que le eches un vistazo. Muchísimas gracias por todos los mensajes que dejáis en la reseña. Recibimos con muchísima fuerza ese cariño que nos dais año tras año, y en especial conmemorando este tipo de discos que para nosotros son como muy especiales. Y también te dejo información acerca de lo próximo de Lady Gaga, que ya te hemos adelantado información acerca de este nuevo disco de remix. Si te lo has perdido, te aconsejo que le eches un vistazo. Ahí encontrarás un poquito más de información adicional. Si estás suscrito a Pop News, nos vemos en próximas transmisiones, si queréis. ¡Gracias! ¡Gracias!